El apoyo de mis padres es mucho, los agradezco mucho, ellos fueron los que me han ayudado mucho a salir adelante, me han empujado a seguir adelante y ellos son el motivo por qué estoy haciendo esto. La situación por la que la gente emigra de nuestros países es por buscar una oportunidad. Yo desde muy joven emprendí el camino, la travesía de emigrar. Fue un camino un poco difícil porque venís atravesando un país sin documentos. Desde que salimos de nuestro país, entramos a Guatemala y ya venimos de una forma ilegal. Tuvimos que atravesar, arriesgar nuestras vidas en el tren, en la bestia, ¿qué le dicen? Arrimarnos a las fronteras, tener el riesgo de que nos secuestren los carteles. Pasamos el río en una balsa, una balsa que recuerdo decía ahí que tenía capacidad para cuatro personas, pero a esa balsa le ponían 14 personas. Lo difícil son los riesgos, pero sin embargo siempre tuvimos la fe de que íbamos a llegar a donde queríamos. Todo empezó desde cuando era chiquito. Yo tengo unos primos que, bueno, cuando yo estaba unos cuatro años, ellos ya estaban jugando, tratando de tener el mismo sueño que yo, que es ir profesional. Y bueno, eso me inspiraba a hacer lo mismo, a querer ser profesional. Desde los nueve años empecé a jugar en un equipo y así creció el amor. Empecé ahí, después empecé a un club que se llama Sugarland Soccer Club. De ahí jugué dos años, jugué bien, crecí ahí y después el equipo se desapareció. Dejé de jugar un año, pero seguí yendo a jugar con mis primos. He ido a Gauthier Cup allá en Suecia, a Dana Cup en Denmark, allá en Dinamarca. He ido a México, he ido a muchos lugares a jugar, a enseñar mi talento. Y así fue como que creció el amor por el fútbol y el sueño de ser profesional. Yo quiero que él se fije que yo, con tantas limitaciones que he tenido, la barrera del idioma, la barrera del inglés, la travesía de camino para llegar hasta aquí. Y he podido salir adelante. Entonces yo le pongo a él como espejo y le digo, usted tiene todo, está en este país, tiene usted un buen inglés, tiene una ciudadanía, tiene el apoyo nuestro. Entonces, ¿qué necesita para salir adelante? El fútbol es algo que me ha ayudado mucho a caer en buenas manos en vez de estar en malos pasos. Me ha ayudado a salir adelante, a querer tener un futuro. Y pues eso es lo que me motiva a mí, porque él vino aquí por una razón, que es por su bien para algo mejor en el futuro. Y él lo que espera es yo, que yo salga a hacer algo grande, que él no pudo hacer en su tierra. Y eso es lo que me inspira a mí, que quiero hacer algo que él no pudo hacer por problemas en su tierra y sacar a mi familia adelante. Mi sueño es ser profesional, ayudar a mi familia, y también, bueno, tener una beca y tener una carrera. Pues lo aconsejo de que se porte bien, que nosotros vamos a apoyar a todo lo que él quiera y que sea un buen muchacho. Siento mucha alegría para mí y para él, porque él ya sí, pues él anda su mente ocupada, no piensa en otras cosas. Pues es un mejor, es lo mejor que él ha descogido en su vida, jugar fútbol. Allstate, sueño Alianza, para nosotros, como familia, ha sido algo, el inicio de algo grande. Porque nosotros tenemos tiempo acompañándolo a él, pero hasta ahorita estamos viendo que él está siendo observado por varios ojos de algunos clubes. Entonces, pensamos que es lo mejor que le puede haber pasado ahorita y es el inicio de una gran carrera. Siempre me ha dicho que siempre con la cabeza en alto, no importa que si pierda o gane, si pierde, tómalo como una lección para mejorar, ganar, aprende lo que has hecho para seguir aprendiendo y salir adelante. Todos esos consejos fueron los que me ayudaron a seguir adelante y me motivan a hacer esto.